La gravísima denuncia por violación de Thelma Fardin contra Juan D'Artes continúa conmocionando a la sociedad. Pero además de los miles de mensajes de apoyo a la joven actriz, en las últimas horas aparecieron críticas a ella y a Calu Rivero, quien acusó a D'Artes de acosarla, por haber asistido al festejo de fin de año del colectivo Actrices Argentinas. En las imágenes que las actrices compartieron en las redes sociales se puede ver a Thelma y a Calu fundiéndose en un sentido abrazo mientras Rivero oficiaba de DJ de la fiesta. Desde Twitter, un usuario escribió, Calu Rivero y Thelma Fardin, en una fiesta, de joda, celebrando las denuncias contra D'Artes. Pasó este fin de semana. ¿Me parece a mí o un poco raro todo? Al leer el mensaje, Griseldas y Chiliani, que acompañó a Thelma codo a codo en la conferencia de actrices argentinas donde realizó la denuncia, se mostró indignada, pero ¿qué mierda te pasa? Como las violaron y maltrataron no pueden bailar, reír y abrazarse. ¿Preferirías verlas arruinadas? ¿Eso te dejaría más tranquilo? Somos libres y si se nos canta estamos de joda. Días atrás, Griselda ya se había mostrado furiosa con la defensa que realizó D'Artes en una entrevista con Mauro Viale, a quien le dijo que habría sido Thelma la que intentó seducirlo, la estás violando otra vez, disparó en ese momento, indignada. ¿Pero qué mierda te pasa? Como las violaron y maltrataron no pueden bailar, reír y abrazarse. ¿Preferirías verlas arruinadas? ¿Eso te dejaría más tranquilo? Somos libres y si se nos canta estamos de joda. htaps2./.t.co.br mvlvthng griseldasiciliani arroba grisichi 17 de diciembre de 2018 Kiyoto